Los corridos se componen Para los hombres valientes Que no le temen a nada Y se enfrentan con la muerte Michoacano cien por ciento Sergio Garibay Su nombre dejen les digo Que no se les vaya a olvidar Siempre ha sido gallo jugado Que no se sabe rajar Siempre tienen envidia Porque ha sido trabajador Desde que estaba chiquillo Siempre ha sido bien cabrón Una vez allá en su rancho Le pegaron varios tiros Y osito no lo ocupaba Contestó y aún sigue vivo Y un saludo para mi amigo Sergio El Merito Cote Michoacán Muy querido por Aquila Y también en la placita Brindando seguridad Eso nadie se lo quita Tiene amigos donde quiera Y mujeres de a montón Es pro Michoacano Lo dice de corazón Ya me despido mi amigo Una cosa muy presente Cuídese bien las espaldas Nunca le confía a la gente Nunca le confía a la gente